El primer frío nos perdimos El primer frío nos perdimos pero ahora lo único que vemos es a ver la verdad queremos justicia para que él pueda descansar en paz para que todos nosotros podamos estar más sentidos porque un hijo no se vida ya tengo muchos hijos pero nunca lo voy a olvidar a pesar que él era pobre siempre le daba al compañero al amigo, él conocía lo que tenía No van a tener en cuenta la reconstrucción hecha en la pericia anterior que fue desestimada porque el día de la reconstrucción de derechos en la comisaría que la hizo agenda media, los policías estuvieron allí indicando y invitar a la pericia que estaba haciendo ahí en la próxima vez que la justicia es la verdad es que la justicia no puede descansar que la justicia no puede descansar que la justicia se más